Música Muy bien amigos, segunda partidita RANK, esta vez no es legendaria que se me hace raro eh El LESMORI con el BOLUM Con el BROKEN KING, con el RUEDITAS Este, y este mapa no me gusta nada eh Este, otra cosa, por favor Si me pueden ayudar compartiendo el video Y pues dándome recomendaciones Porque quiero seguir creciendo Quiero que más personas se suscriban a mi canal, tengo lag Pero no sé que estoy haciendo mal Porque no estoy subiendo nada literalmente Pobre cosita fea Y como se llama, y aparte Pues hago lo que tengo Hago lo que puedo con lo que tengo Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra Quien manda coño Y ahorita estoy distrajido Le sabe, le sabe, le sabe, le sabe Le sabe eh Ok, no sé como no le he ido la segunda vez Que se te coderas Este tipo no le sabe eh Para quitar el BROKEN WIND Nunca deben de tirar los Los, como se llama Los palets Siempre guárdenlos ¿A dónde se fue? Estoy bien ciego Y no vi a dónde se fue ¿Fue para acá? Aparte tengo lag Ok, lo perdí Me puse nervioso No está bien que esté cambiando De objetivo constantemente Pero Miren como me quedé atorado Uy, ahí no le di Ok, ahí sí le doy No es que nada porque tenía las fugas Buena electricidad Buen blink Maravillosa jugada Lo bueno es que el mercenario No puede venir a rescatar Y voy a tratar de cuidar esta máquina Porque esta máquina también está adelantada Además aquí ya no hay palets Aunque eso sí Esta zona es muy fea para rescatar Ok, aquí ya hay alguien Justo la doctora Pues vamos a tratar de pegarle Ahí se lleva una púa Ok, ya me rescataron al otro Muy buena ¿Cómo falla ahí? No sé Pero ahí sí Se la lleva Creo que quien lo rescató Fue la doctora Yo que tú sacaba las manitas de ahí Ok Aquí reparamos Ok Esta 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 Muy buena Ese truco no me lo sabía Pero lo hizo muy bien Tres máquinas ya Van a querer Van a querer hacer esta máquina de aquí Esta máquina de aquí también está adelantada ¿A dónde se fueron? Se desaparecieron No sé a dónde se fueron Otra cosa es que estoy bien ciego La doctora ya se curó El prisionero no sé a dónde rayos esté Hay alguien por aquí Ok Ya había la doctora La doctora y la gardener son muy buenas jugando O sea, se ve que saben jugar contra el volo Vieron que no se rompió esa cosa ¿Por qué no se rompió? Ahí caes No la he sentado, eh Porque la otra lo hizo muy bien Miren, la otra se está dedicando a romper Solamente a la silla Se protegeré El trasero a la A la doc Ok, se sabe Tiene struggle esta doctora, eh Esto ya no es divertido Es triste Pero si hacen eso Pues lo único que va a pasar Es va a ser esto La doctora tiene struggle Eso queda más que claro Va a caer ella Voy a seguir a la A la gardener Una máquina ya Esto se va a poner feo ¿A dónde se fue la gardener? ¿A dónde? Ay, Dios No sé cómo reyes le hacen para desaparecer Ok, está acá Ya me había preocupado Falló el rayito de electricidad por poco, eh Pero esta gente O está comunicada O no sé Porque literal Se apoyan muy bien entre todos El mercenario ya lo levantaron O yo tengo mucho lag Que también podría ser No creo que estén acá arriba Te digo La doctora y la gardener Son las que Las que le saben Ay, no es justo Ahí debió haberle caído Tengo lag Siento el personaje muy pesado Muy buena la La gardener, eh Bueno, esta partida Es F Todos están aquí Literal, todos estaban aquí Ah, maldita gardener La odio Dijiste la once Cualquiera cae de un golpe Ok Ya estaba, ya estaba por ahí Nada que hacer, eh Bueno, lo intentamos La gardener y el prisionero Muy buenos, eh Más bien la gardener La doctora También tengo lag Es mi venganza, Spanky La doctora La otra ya está allá Por aquí hay alguien No sé quién sea Creo que es el prisionero No sé No sé No sé Bueno, empate por lo menos Hice todo lo que podía Creo que merecía ganar, sinceramente Pero, no sé, la Gardener fue muy molesta Además siento el personaje, pues, la guiado en sí Y, ¿cómo se llama? La Gardener y la Doctora lo hicieron muy bien No sé cuántas veces quitó la Gardener a la Doctora La Doctora se la zafó como unas tres veces Pero fue por lo mismo que tenía Struggle Están muy bien coordinados, ¿eh? Así que bueno chicos, esa sería la partida Las partidas de hoy, espero Ok, miren, todos sacaron los 1200 puntos Yo también, vaya partida Esas han sido las partidas de hoy Espero que les haya gustado Y si es así, ya saben, regalenme un like, comenten, compartan Suscríbanse para más contenido Soy Aldeiru y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal!